Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos el día de hoy estrenó en TV el segundo trailer de esta temporada número 8 Que mostró algunos de los agarrones que nos esperan para estas vacaciones Y uno que llamó la atención fue el de Jackie contra Jailene Donde se resaltaba lo sorprendente que era el hecho de que Jackie tuviera el dominio del encuentro Cuando Jailene es más alta y mucho más poderosa físicamente Y es que muchos consideran que Jackie actuó con alevosía para sacar ventaja ante la chica de Guadalajara Puesto que se sabe que Jailene no la podría atacar ante las críticas que le pueden caer encima Y que posiblemente se encontraba entre la espada y la pared Y tras esto Nacha se pronuncia ante lo injusta que dice que le pareció la situación Revelando su postura en contra de Jackie Que confiesa habría abusado de su posición Así que Nacha dio su punto de vista al responder el siguiente comentario Pobre Jailene que no podrá defenderse porque aunque sea chica trans Ante la ley es hombre y si la toca le iría mal A lo que Nacha respondió Exacto, es jugar sucio Pero eso no fue todo ya que a Nacha se le pidió que no se siga metiendo En situaciones que consideran no le competen Además de que le mencionan que no puede hablar de juego sucio Cuando protagonizó un 2 contra 1 hacia Dania Nacha me caes bien Pero esto ya no es tu problema No se meta en todo Y si fuera de jugar sucio Recuerde que usted intentó pegarle a Dania Junto con Mane Me meto porque estaba ahí Y sé como realmente fueron las cosas Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente